Héctor Rodríguez, jardinero de los Leones del Escogido. Héctor, cuéntanos cómo ha sido el trato a tu llegada a esta organización. Primeramente lo doy gracias a Dios. Y el trato ha sido maravilloso, muy bien. Me han tratado muy bien los compañeros y el style, todo bien. Fuiste el segundo pick en el draft de novatos de esta temporada. ¿Qué valor tiene para ti que esta organización te haya dado esa oportunidad de jugar para esta liga vistiendo el color rojo de los Leones? Un valor muy especial porque era algo que no me lo esperaba sobre el escogido y exactamente estoy muy agradecido con ello. El estar rodeado de jugadores veteranos, Junior Lake, Jimmy Paredes y otros más. ¿Qué tanto va a aportar a tu madurez en tu carrera y a tu desarrollo como jugador? Ha aportado muchas cosas buenas. Me siento agradecido al estar compartiendo con ellos. Son buenas personas y son un ejemplo a seguir. ¿Cómo han sido estos días de entrenamientos acá con los Leones desde tu integración? Te hemos visto que has tenido buena acogida y has compartido mucho con los más veteranos y también con los otros muchachos. Es algo bien, es algo que a lo primero me sentía raro, pero mientras fue pasando los días y el tiempo, lo hemos cogido y todo bien hasta el momento. ¿Qué tanto te identificas con ese nombre que tienes en el pecho ahora mismo? Me identificas algo grande porque yo soy escogidista, ellos me eligieron y me siento muy agradecido con allí, feliz también. Cuéntanos un poquito de cuando viste tu nombre ser seleccionado por los Leones del Escogido, la emoción que se sintió. Fue algo muy grande, algo que en realidad no sé cómo explicarlo. Algo muy emocionante hacia mí, hacia mi familia y sobre todo mi corazón. Fue algo sumamente importante para mí. Hemos visto cómo tu velocidad y lo que puedes hacer en la caja de bateo ha causado buena impresión. ¿Qué tienes que decir sobre eso? No, eso es algo que hemos venido trabajando hace mucho tiempo y seguiremos así, dando lo mejor de uno en el terreno. ¿Cuál es tu jugador favorito? A ver si se relaciona con algo de los Leones. Hasta el momento mi jugador favorito es Talimarte. Talimarte por ser un buen jardinero y por su velocidad y su bate. Héctor, te deseamos los mayores éxitos en esta temporada y que puedas seguir representando y poner el nombre de los Leones del Escogido en alto. Muchas gracias, muchas gracias y le damos gracias a Dios por todo también.